El Palisade 2023 está disponible ya en los concesionarios de Hyundai. El mejorado Hyundai Palisade 2023 ofrece un diseño atractivo, y características dignas del subinsignio de Hyundai, dijo Olevis Iboi, vicepresidente de Planificación de Productos y Estrategia de Movilidad de Hyundai Motor North America el año pasado en el Auto Show de Nueva York. Más que nunca, el Palisade es el vehículo familiar definitivo para el uso diario, y los viajes por carretera llenos de recuerdos. El diseño interior combina una sensación de relajación y confort para crear un ambiente sereño, con asientos para 8 pasajeros de serie, perfecto para aventuras familiares. El asiento de la segunda fila con función de un toque permite un fácil movimiento hacia delante, y fuera del camino para un acceso sencillo a la tercera fila. Además, la tercera fila cuenta con asientos plegables barra desplegables, y reclinables con accionamiento eléctrico para mayor comodidad. También se ofrecen asientos tipo capitán en la segunda fila. Se han añadido salidas su acceso para una carga más rápida de dispositivos en todo el interior, brindando mayor comodidad a todos los pasajeros. Además, un espejo de conversación permite al conductor ver claramente a los pasajeros en la parte trasera. El sistema de alerta de ocupantes en la parte trasera con ultrasonido monitorea los asientos traseros para detectar movimientos de niños y mascotas, recordando a los conductores que revisen los asientos traseros al salir del vehículo. Si el sistema detecta movimiento en los asientos traseros después de que el conductor haya salido y bloqueado el vehículo, puede hacer sonar la voz fina y enviar una alerta al smartphone del conductor a través de Blue Link. Este sistema está diseñado para prevenir que los niños y las mascotas sean olvidados en el vehículo, y también puede ayudar en caso de que los niños se encierren accidentalmente en el automóvil. El Palisade 2023 ofrece el sistema de tracción integral AUD, track marca registrada de Hyundai, que incluye el modo de remolque. El modo de remolque ajusta el perfil del tren motriz para remolcar, manteniendo las marchas más bajas por más tiempo, y reduciendo la frecuencia de cambios de marcha. El sistema de tracción integral track ha sido desarrollado con un sistema de múltiples modos, que proporciona un embrague electrónico de reparto variable de par. Con control activo de par entre los ejes delantero y trasero. Los modos seleccionables por el conductor, normal, SportySmart, brindan un control confiable en todas las condiciones climáticas. El ajuste Sport ofrece una sensación más ágil al enviar más torque disponible a las ruedas traseras, para una sensación dinámica y deportiva cuando se desea. Este sistema tiene una amplia gama de variabilidad en la distribución de torque en comparación con muchos sistemas competitivos, y ha sido afinado para condiciones como aceleración en línea recta, curvas a velocidad media o alta, y arranques en pendientes. El precio del Hyundai Palisade puede variar según el año modelo, la configuración de equipamiento, las opciones y la ubicación geográfica. Sin embargo, como referencia, el precio base sugerido por el fabricante, MSRP, por sus siglos en inglés, para el Hyundai Palisade 2023 en Estados Unidos comienza aproximadamente desde los 32,675$ para la versión de tracción delantera, FWD, y desde los 34,375$ para la versión con tracción en las cuatro ruedas, AUD. Es importante tener en cuenta que los precios pueden variar, y es recomendable consultar con un concesionario Hyundai local para obtener información actualizada sobre los precios, y las opciones de financiamiento disponibles en tu área.